El equipo ICAT-TV se traslada hasta el Estado Huarico, donde los pobladores nos contarán sus problemáticas y pidiendo la ayuda al Gobierno Nacional para los problemas que se vienen presentando en esta entidad. El gas aquí no viene, tiene más de tres meses que no viene y el precio es demasiado elevado. Entonces son 150 y además no se consigue. Uno baja, depósito no consigue. Por aquí en las vías donde venden ese gas, lo venden demasiado carísimo y es muy escaso venderlo. Soy revolucionaria, he votado por el Gobierno desde que estuvo Hugo Rafael Chávez Fría. Y el problema que pasa aquí en Huarico es que ningún alcalde, ningún gobernador que llega le hace un cariño a este Estado. De verdad que todos los que han pasado por aquí, Porfirio, Sobeida, ahora este señor, oye, estábamos muy alegres porque cuando fue alcalde de Camagüán, oye, se vio que hizo un poco por Camagüán y todo el mundo, no, listo, este es el hombre que va a llegar y nos va a solucionar muchas cosas en este Estado. Y yo le hago un llamado a ambos, por favor, abóquense a las comunidades, visiten las comunidades, porque somos nosotros la comunidad y el pueblo quien los tiene ustedes donde están. Y con la única intención de que velen por nosotros, porque velen por nuestros beneficios. La inseguridad ha acabado con lo que es telefonía, en las casas no hay teléfono. ¿Quién nos puede contar un poco sobre las problemáticas de todo este sector y de este municipio? Mira, te voy a contar lo que está sucediendo acá en la comunidad. En la comunidad tenemos nosotros problemas de cloacas, que hace mucho tiempo que probaron los presupuestos y todas esas cuestiones, y las cloacas todavía están casi que igualitas. Hicieron algunas perforaciones, pero hasta allí nada más. Se enterraron algunos tubos y más nada. Sabemos todos que el gobierno norteamericano ha puesto sanciones a Venezuela y eso nos ha afectado a todos. Pero, sin embargo, con todo y eso, para acá llega comida. El problema es que en el centro de acopio, donde llega nuestra comida, que es para repartirla a todos los habitantes del municipio, la venden a los bachaqueros. Bueno, aquí lo que te puedo contar, que de aquí, de Cañafístola 1B, lo que estamos recibiendo constantemente es la bolsa de comida, pues el alimento. Que nos viene cada 20 días, nos prometieron cada 15, muy bien, nos avisan que va a venir cada 15, y nos pasamos una semana en espera de que nos den el precio de transporte, el precio de la comida. Y bueno, hoy precisamente estamos esperando la plantilla que nos lo van a dar, porque nos dieron desde antier que nos lo iban a dar, y entonces hoy sí, hoy nos van a dar la plantilla que regularmente nos toca. Tenemos 456 habitantes ahorita recibiendo la comida y tenemos 13 personas nuevas que tenemos en espera. Nosotros lo que necesitamos ahorita es que nos arreglen los de las cloacas. El gobernador quedó demandarnos ayer una comisión a las 9 de la mañana, para la principal, que es donde están las cloacas madres. Ellos nos metieron 5 o 6 tubos, entonces, mucho antes de las elecciones. Ahí quedaron de que nos iban a seguir, bueno, y ya tenemos desde las elecciones hasta ahorita, estamos esperando que nos termine la principal, que es donde están las cloacas madres, para seguir con las veredas que tenemos todas colapsadas, con los recursos que bajaron, y todavía estamos en espera. Ayer quedaron de venir a las 9, quedaron después que a las 3 de la tarde, y hasta ahora los estamos esperando. Nosotros tenemos ya casi 7 meses padeciendo de esta situación. A raíz de esto viene la contaminación, viene la enfermedad de los niños. Ahorita hay mucha hepatitis, mucha enfermedad contaminosa con la piel, y nosotros lo que le pedimos al alcalde es una solución inmediata. Soy de aquí, de la organización caña fístola, ya tengo toda una vida viviendo aquí, y desde que se formó el plan de los clans, nos llega la comida cada 3 meses, cada 4 meses. Por ejemplo, ahorita tenemos que no nos llega desde que hubieron las elecciones presidenciales, y hasta el sol de hoy no hemos vuelto a ver la comida. He visto que en otras comunidades si han llegado las ventanas, han llegado las puertas, han llegado techos, a nosotros todavía nada. Ni tanque, ni puerta, ni techo, nada. De verdad, yo le pido al gobernador, al alcalde, al presidente mismo, que por favor, que por favor, yo le agradezco que por favor tomen cuenta, tomen cuenta todas estas fallas que están habiendo. Que manden personas, que de verdad, que sacudan todos esos fariseos que tienen ahí. Si llega la comida de 20 días a un mes, siempre nos llega la comida, pero la comida llega con fallas. Nosotros tenemos tiempos, tiempos que no sabemos, aunque sea de un litrico de leche. Seis años, está la problemática del agua servida. Hoy fuimos, esta vez fuimos tomados en cuenta a través del Consejo Federal de Gobierno por una reestructuración de las aguas servidas de 400 millones de bolívares, de los cuales los han desembolsado en tres partes. Llevamos la segunda desembolsa de 160, se están comprando las tuberías que las tenemos resguardadas en una de las casas para sorbentar parte de la problemática del agua servida. Con el apoyo de Hidropay, pudimos conseguir los tubos de 20 pulgadas para sorbentar todo lo que es el colector madre, que se encuentra en la principal de Caña Fístola, que va a sorbentar parte de la problemática debido a que si sorbentamos la situación del colector madre, que es lo que está en la principal, sabemos en realidad que es lo que está dañado dentro. Y no solamente de este sector de Caña Fístola 1B, sino Caña Fístola 1C, Caña Fístola 1A y todos los Caña Fístola, porque van a arreglar la problemática de toda la principal que va a beneficiar a más de 10.000 habitantes.